La izquierda es no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Hola, he estado haciendo unos videos para niños, este video no es para niños, es para adultos. Y bueno, para esos adultos, como decirlo para no faltar al respeto, pusilánimes, cobardes, resentidos, no sé, corruptibles que crean las fake news. A todos ellos. A mí no me metan en sus cosas. Yo voté por Andrés Manuel López Obrador y sigo pensando que ha sido el mejor presidente en muchísimos años. Ha hecho lo que ningún otro ha hecho por el pueblo mexicano. Y lo está haciendo, constantemente, a pesar de todos ustedes. A pesar de todos ustedes. Si no son capaces de reflexionar sobre qué país tenemos y sobre la gente que vive en nuestro maravilloso país, bueno, pues eso es asunto suyo. Pero a mí no me metan. No me pongan en sus fake news, por favor. Suban una foto de ustedes y digan, yo voté por Andrés Manuel López Obrador y me siento defraudado, bla, bla, bla. Yo no. Yo sigo apoyando a nuestro presidente que lo está haciendo como un verdadero hombre. Sí, señor. Saludos.